Si algo le faltaba a Bendita para consagrarse a nivel internacional, era instalar una figura del otro lado del gran charco. Porque así como en varias oportunidades hemos creado monstruitos nacionales que hoy ensalzan nuestra baqueteada para Anduloca, hace un tiempito le empezamos a dar manija a este simpático personaje llamado Francesco Nozzolino, a raíz de lo cual hoy toda Italia está hablando de Bendita. ¿Capiche? ¡Ya, Stefano! ¡Stefano! ¡Muy en ti! ¡Stefano! ¡Ya! ¡Stefano! ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gordo que te busco? ¿Dónde está Felipe? Es el querido Leo Mattioli, pero italiano. ¿Dónde está Felipe? Es una mezcla de Leo Mattioli y alguien come rinaldo. ¿Cuál es el problema real con ti y con tu familia? Furore, furore en las redes. ¡Ya, Stefano! ¡Stefano! ¡Muy en ti! ¡Stefano! ¡Ya! ¡Stefano! ¡Ya! Estas son las tecnologías. Vos te vas a sentar a hacer un segundo, alguien viene y furor en las redes sociales. ¡Sí! ¡Te viralizaste! ¡Impacto! La Argentina se vuelve loca con Francesco Nozolino. Francesco Nozolino se ha convertido en una verdadera estrella en Argentina. El actor se prepara para romper incluso en la televisión de América del Sur y Wi-Fi. Su éxito se convirtió en el tema central de Bendita, uno de los programas más vistos de Canal 9. ¡Vaya, vaya! ¡Basta! 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 Pensé que era una broma. La producción del formato de Televisión Bendita se ha puesto en contacto con Stefano, su manager, para pedirle mis saludos en español, dijo Francesco Nozolino. ¡Aguante, Bendita! ¡Stefano! ¡Stefano! ¡Sinichila! ¡Leggile y auguri para nuestros amigos de Bendita de la Argentina! ¡Va bene! Puede ser 2017, esta y llegando, y os deseo mis amigos argentinos. Un año lleno de salud, prosperidad y felicidad. Y es lo mejor que el próximo año yo podría venir a verte en tu programa de Televisión. ¡Feliz Ano! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Bendita! ¡Baja Argentina! ¡Genio! ¡Por qué! ¡Feliz Ano! ¡Por qué me atrasó los videos del barrio! ¡Nos deseo Feliz Ano! ¡Feliz Ano! ¡Feliz Ano! ¡Feliz Ano! ¡Feliz Ano! ¡Stefano! ¡Stefano! ¿Dónde estás? ¡Monti! ¡Monti! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, bendita! ¡Hola, Argentina! ¿Por qué dices hola? Meses, me encontré con los turistas argentinos en Florencia. Y tan pronto como me dieron, gritaron, ¡damos, Téfano! ¡Están encantados! Es famoso acá en Argentina y lo reconocen en la calle. ¡Va arriba! Y bueno, Doña, usted ya sabe cómo empezó este cuentito. Ahora le estamos diciendo cómo se desarrolla la historia. Y el final no necesitamos ni adelantárselo. Porque esto seguro que termina con el gordito picarón de panelista en Vaya Saber Qué Programa de Nuestra Bendita Caja Boba, vio.